Amado a todos los hinchas, si son verdaderos hinchas, compórtense, porque si no se comportan bien y hacen actos de violencia, a quien perjudican es al mismo club. Entonces si realmente quieren al club, eviten todo tipo de actitud violenta. Y nosotros estamos siendo bien rigurosos, no hemos entregado ninguna entrada o solamente poquísimas entradas a los que están empadronados. Mientras no se empadronen, porque hay un nuevo empadronamiento, y con ese nuevo empadronamiento van a tener beneficios, porque así lo establece el mismo reglamento, que son entradas a precios diferenciados y una serie de ventajas que van a tener, pero para eso tienen que cumplir con la ley. La ley establece que tienen que empadronarse, y en eso estamos. Empadronamos y vamos a darle lo que le corresponde a cada uno. Y por último, como repito, evitemos algún acto de violencia. No solamente dentro del estadio, que si bien es cierto, esa es nuestra responsabilidad. Pero también fuera del estadio, porque la policía, por más esfuerzo que haga, no puede estar en todas partes. Entonces ya depende mucho del mismo ciudadano, del mismo hincha. No tenemos ningún contacto con Diego Guastadino. Y estamos adelantándonos a los acontecimientos porque ningún refuerzo puede venir hasta después de agosto. Así que, ¿para qué vamos a hablar? ¿Para qué no vamos a anticipar a los acontecimientos? Vamos a jugar con lo que tenemos. En todo caso, hablar de Marcos Delgado, por ejemplo, sería absurdo en estos momentos, pero por lo menos uno puede pensar en un jugador para agosto, ¿no es cierto? Nosotros podemos pensar en muchos jugadores, pero no hemos pensado en Marcos Delgado. No, no lo tienen. No, no, no hemos conversado al respecto. Son otros los refuerzos. Son otras las personas de los que hemos hablado, pero todavía no hablemos de refuerzos porque ni siquiera... Ustedes ya saben dos que lo mencionó el técnico, que está esperando que tomen una decisión que es Cueva y Ampuero. Y ya pues con eso sabemos que intentaremos estar con ellos en agosto. ¿Qué faltaría para que Cueva pueda decir ya...? Bueno, ellos, tanto Cueva como Ampuero pidieron que pase la primera quincena de junio para ver qué dicen sus representantes con respecto a algún club en Europa. Y si esto no se da, ya iniciaríamos las negociaciones con ellos. ¡Gracias!